Ordenan al Ministerio de Defensa y al Ejército reparar a familia por asesinato de campesinos en zona rural de El Líbano. Es un hecho, el regreso a la presencialidad en las aulas de clase de escuelas, colegios y universidades el próximo año. Así comienza el noticiero digital El Olfato.com. Un fallo en segunda instancia ordena al Ministerio de Defensa y al Ejército a reparar a una familia en Lérida, al norte del Tolima, por la muerte de Guillermo y Leonardo Tole Toledo en abril de 2002 en zona rural de Líbano. Ambos hermanos desaparecieron el 17 de abril en la plaza principal de Lérida y un día después fueron presentados por efectivos del Ejército en Honda como guerrilleros del ELN abatidos en combate en la vereda Tarapacá. Sin embargo, el grupo de autodefensas del Magdalena Medio al mando de Ramón y Saza reconoció el asesinato de los hermanos Tole con aparente consentimiento del ejército. Este último argumentó que ambos murieron con ocasión de la operación Mercurio, en enfrentamiento con el grupo bolcheviques del ELN, lo cual fue desmentido. Además de quedar descubierto que Guillermo Tole Toledo y su hermano no hacían parte del ELN, sino que fueron interceptados por uno de los integrantes del grupo bolcheviques. La sala no encuentra admisible el hecho que el Ejército Nacional haya reportado como miliciano dado de baja en combate al señor Guillermo Tole Toledo y a su hermano cuando no existían elementos de juicio de los cuales se pudiera establecer tal determinación en primer lugar, porque no habían antecedentes judiciales en su contra, y en segundo lugar, porque no existían nexos que lo ligaran a una organización al margen de la ley, señala el fallo. Es un hecho el regreso a la presencialidad en escuelas, colegios y universidades para el año académico del 2022. ¿Cuáles son las decisiones de última hora que están avalando esa medida? Juan Esteban Leguizamo. Es oficial. En 2022 el sistema educativo en Colombia funcionará como lo hacía antes del inicio de la pandemia, es decir, en presencialidad total. Así lo dieron a conocer los ministerios de salud y educación, los cuales anunciaron la eliminación a las restricciones de aforo en las aulas a través de la resolución 2157 de 2021. Tenemos el gusto de informarles que el Ministerio de Salud, con base en las recomendaciones del Comité Asesor Epidemiológico, ha tomado la decisión de eliminar a partir de la fecha los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. También educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta decisión se toma con base en el avance del Plan Nacional de Vacunación, la cobertura alta de vacunación de los maestros y el avance también en la vacunación de los niños jóvenes dentro del propio Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, esta decisión no descarta el uso de otras medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas y el lavado de manos. Continúan abiertos los puntos de vacunación en la capital del Tolima esta jornada de martes. La Secretaría de Salud ha indicado que se adelantan varias jornadas masivas en puntos estratégicos como la Universidad de Ibagué para personas de la tercera edad con documento terminado en número par. En el conjunto, los Ocobos, en el Parque de la Música, en el Parque Manuel Murillo Toro y la Plaza de Bolívar, donde el horario es extendido hasta las seis de la tarde. Los asistentes deben portar su documento de identidad, el carnet de mi vacuna, en caso de haber recibido alguna dosis y un lapicero. En lamentable estado de deterioro y abandono se encuentran las instalaciones del Hotel Ambalá, uno de los centros de alojamiento emblemáticos de la capital del departamento del Tolima. ¿Cómo es la situación? Valentina Hatter. En anuncios y buenas intenciones se ha quedado la gobernación del Tolima en su interés de reabrir el Hotel Ambalá, ubicado en el centro de Ibagué. Después de tres años de asumir su administración no se ha contratado el estudio que permita su recuperación y cada día es mayor el deterioro. Hay desprendimiento y despigmentación en su fachada, las cortinas que dan a la calle 11 y que es el panorama para propios y turistas están rotas y se asemejan a unos harapos. El gobierno había anunciado en mayo de este año que se tenían dos propuestas sobre la mesa para la reapertura del hotel y la secretaria administrativa, Sandra Patricia Acevedo, aseguró que se adelantaban los estudios para determinar la inversión real que necesitaría el inmueble. ¿Acaso fueron solo globos? El olfato se comunicó con Acevedo, quien negó que continúe el deterioro del inmueble. Según ella, está como se recibió en 2018 por parte de Copservimos. La cooperativa hizo entrega del mobiliario como parte de pago a la cuantiosa deuda que tenía el departamento por el no pago del arriendo. Según Acevedo, no se va a tocar nada del inventario y eso incluye el no retiro de las cortinas hasta que no sea subastado lo que sirve y se recupere la inversión. Por el momento, la administración seccional, después de tres años de asumir la administración del Hotel Ambalá, no tiene definido cuál será su destino. Después de varios días, el Tolima volvió a registrar un leve aumento en los contagios por COVID-19. Según la Secretaría de Salud, se trata de 22 pacientes, de los que 14 son provenientes de Ibagué y el resto de Melgar, Chaparral, Espinal, Líbano, Mariquita, Ortega y Purificación. Sin embargo, se indicó que no se registraron fallecimientos por la enfermedad en este departamento. Por otra parte, la cartera de salud indicó que actualmente hay 71 casos activos, la mayoría asintomáticos o con malestares leves. Solo 18 pacientes que requirieron ser internados en unidades de cuidado intensivo, nueve tienen diagnóstico positivo y nueve sospechosos. Ya se vive un gran ambiente de fiesta en Ibagué, que será la sede, el escenario de la gran final del torneo profesional del fútbol colombiano entre Deportes Tolima y Deportivo Cali a las 7 y 45 de la noche de mañana miércoles. ¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad que se han adoptado con motivo de este cotejo? Juanita Barragán. La alcaldía de Ibagué anunció las medidas que regirán en la final del fútbol colombiano que se disputará este 22 de diciembre entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Nuestra casa se viste de fiesta. El ingreso del público a las tribunas será a partir de las 3 y 30 de la tarde y se hará siguiendo algunas disposiciones. Entre ellas, en la puerta de acceso debe presentar la boleta y el certificado de vacunación contra el COVID-19. Recuerde que el público únicamente podrá ingresar hasta las 7 de la noche. No estará habilitado el parqueadero para vehículos particulares en el escenario deportivo y en sus alrededores, por eso le recomendamos llegar al estadio en transporte público. Recuerde que está prohibido vestir la camiseta del Deportivo Cali al interior del estadio y en los alrededores del escenario. También se dispondrán de guías caninos de antidrogas y antiexplosivos quienes realizarán una revisión previa de instrumentos, banderas y elementos para animar al equipo. Este partido viene lleno de sorpresas y de celebración. Por un lado, se le permitió al Club Deportes Tolima la realización de un espectáculo pirotécnico y la Di Mayor, por su parte, tiene dispuesta la realización de un concierto con una artista sorpresa previo al inicio del partido. Este final se vino con toda. Noticia Nacional. Uno de los pacientes que llegó al país con Omicron hizo escala en Bogotá. Uno de los tres pasajeros que arribaron a Colombia a los que se les detectó la variante de Omicron del COVID-19 y su escala en Bogotá, según lo confirmó Franklin Prieto, director encargado del Instituto Nacional de Salud. El funcionario confirmó que desde Santa Marta se establecieron todos los protocolos de salud para realizar el seguimiento y el rastreo y determinar si el paciente tuvo contacto con otras personas para tomar las medidas necesarias de prevención. Dos de los pacientes ya tenían el esquema completo de vacunación, mientras que el otro restante solo tenía una vacuna. Había padecido COVID-19 y aún no completaba el esquema, según aclaró el funcionario. Noticia Internacional. La pena de muerte vuelve a ocupar titulares en un país industrializado y democrático, Japón, el único miembro del G7 junto a Estados Unidos que aún aplica la pena capital, ha ejecutado en las últimas horas en La Horca a tres prisioneros condenados por homicidio. Se trata del primer ajusticiamiento en el país desde diciembre de 2019, así como desde que el primer ministro nipón, Fumio Kichida, asumió el poder en octubre. Tras esta ejecución, el número total de presos a la espera en el corredor de la muerte en Japón asciende a ciento siete. Con Valentina Hatter, Juanita Barragán, Juan Esteban Leguizamo, soy Germán Cediel Mora en el noticiero digital Elolfato.com. Síganos en Spotify, iTunes, Google Podcast y le recuerdo ingresar permanentemente a la web Elolfato.com, donde usted puede ampliar estas y muchas más noticias y mantenerse siempre muy bien informado.